ARAGON, ARAGON, ARAGON Ya me subí, ya me subí Damos caña, damos caña, señores No tenemos tanque, eh Que me suda la polla, que están muertos Que coño no tenemos tanques Y está el tanque muerto, ARAGON, ¿Quieres matarlo ahí? Lootealo, lootealo Matas al que está looteando No sé, está looteando Dale, dale caña Te va a subir la vida ya Ya tengo el Stun ahora Cuidado que son bastantes, eh Recula un poquillo Dale un poquillo de... Ahí está G4 también, está G4 también Esto es más que... Apele eso, sí, sí Bueno, vamos a montarlo No, se embotelló No, se embotelló, no se montó Se embotelló Juntarse Esperamos que venga G4 Uy, esto murió Don Taka G4 que ha hecho No, G4 se movió abajo al darle la charla otra vez a los... Los muchachos Yo charla no la haría, yo le daría una pata a los huevos y fuera Sí, pues son re... Son re tontitos, yo no tengo problema que me jugaran a mí Pero... Pero después no quiero que vayan... No sabe que poker me dijo No quiero... Ahí están pegando... ¿Habéis podido lutear algo del tank S18? Buenas gente, ¿qué tal? Pues no, hoy estoy... Bueno, no sé si... Si habéis visto que estoy top 2 En el servidor nuevo Pero... Tanto PvP Me recordó este juego Que hacía tiempo que no jugaba Y... Y... Y bueno, oye... Vamos a probarlo un poco Y... Para los que... No conozcáis este juego Pues... Pues lo probáis Es que... ¿Lo veis? Tiene... Tiene el party Y está dando la charla... Otra vez a los muchachos Ya, ya... Es imposible... Es imposible que no puedan entender, bro Que me cuesta a mí, brother Entender que... Te están diciendo... Oye, gente... Gente... Que sepáis que metí directo Y bueno, ya... Hay 8 por ahí... Seguidores de... De Metting Que están... Viendo... Por primera vez que es el Albion No tené... ¿Cosa de tanque? ¿Hay 5 últimas que tanqueo yo? Yo... No sé... A ver... Fijate si tiene algo... Me da eso... No... Aquí tiene... Lo voy a ir por Gitter Lo voy a ir por Gitter Lo que tiene aquí... Es... Sí... Se ve... Se ve raro... Eh... Yo tengo unas gotas de cazador... Y un tronco que es de loot... Opa... Peche de guarda necesito... O el bunga de soldado... Buju... He dicho que me pasaseis... Todo el loot... Sí, sí... Pero si te dijo que él... Él estaba en Marlock... Él estaba en Marlock... No podía pasarte... Yo me comí... Le consumí todas las posiones... Te hace falta... Te hace falta peto... No tienes que... Tien que darme donde estáis... Quartan... Invitado... Aquí... Está muy enfocado con esta gente... Es que no entiendes... Es que no entiendes... Yo acabo de entrar... Y... Y el comentario que han tenido... Pues bueno gente... Hacía mucho tiempo que no jugaba a este juego... Y... Y... He vuelto a entrar hoy... Y yo que soy tan hijo de puta... No me acuerdo como se juega... Y... Y me ha cogido un gremio por aquí... Que son bastante pros... No, yo no... No vi nadie... Vamos a probar un poco... A ver... Que tal va... Estamos matando gente... Aquí... En este juego... Si matas a gente... Te quedas todo su equipo... Ahora han hecho el boss... Si... Y si mueres... Pienes todo tu equipo, claro... Quité al tanque de Mert... El que mataron... Y... Y... Ya la ha traseado... Porque era 6... Cierto cojones... Un goño ha traseado... No, no... Lo que pasa es que... Tenía división de loot... Y le ha dado de 100 a cada uno... Aquí nos hemos pegado antes... Y es... Donde... Donde están los cuerpos... Yo no morí... Pero... De milagro... Necesitamos al tanque... Gitor... Regresa... Es que... En el planning ese... Hola... Ya va a salir... Pero... Gitor está en PB privado... Si... No... Ha expulsado... Ha expulsado... Pues bueno... Metting... No es que sea asco... Pero... Pero bueno... Va... Es un juego que... Que hay que darle un poco... Con calma... Porque... Si lo... Se acaba pronto... Si no... 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 Van a... Van a tu... Terry... Cinco... Esperame... Dile a Gitor... Que lo necesitamos... Si... 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 Son los de antes... Si... Son los de antes... Esperen... Cuidado... Me han bajado... Me han bajado... Ah... Bueno... Me bajo... Me bajo... Me bajo... Baje ese... Baje ese... Ya me bajo yo... Lo más... Para que lo dejen... Vámonos corriendo... Que no tenemos tanques... Los explotó... Hay... Veis la caña... Perfectamente... Son... Se cago... Un sub muerto... Vámonos con espata... Ya... Estoy muerto... Me has matado... Me ha metido en el coce de muerte por el culo... No tenemos healer, no tenemos healer Es que no tenemos que, no tenemos tanto No voy a pelear simplemente Joder, maldito Brujo que no me deja we Ah, esta es muerta Si, tienen healer, seguramente Siku, te looté todo El brujo no me dejaba Me ha tracheado algo Me mataron a mi Solo se te tracheado el peto, más nada Yo ya estoy ahí, ahora si Dime penis tío No, no, no No me dio tiempo a subirme y me mataron No te preocupes Si puedes huerte rápido Yo es que quiero y... No Carlos, no fui baneado De hecho, yo Los que me conocen ya saben que yo no uso Ningun tipo de mierda Simplemente Tanto pvp Me recordó este juego Y me apeteció entrar a probar un rato Si, soneren para Marlo, quédense por ahí Ya sonemos nuevos Necesito el líder, Guitor Si, corre, ahora Si, si, ya corre, ya corre A ver, la gente que está acá en el Discord Pues 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 a ver La clasificación Me siguen estos cabrones Ya vale madre Una pelea contra cuatro mierda A ver Vamos a mutear ahí un momento A ver si os puedo enseñar esto Aquí mostrar Esto creo que es, a ver A ver A ver, no sé si se verá A ver No, no se ve Quería Quería, quería enseñaros Cómo iba Cómo iba la clasificación Pero No, no soy capaz de ponerlo aquí El Para que se vea El El Chrome A ver A ver Como que no Como que no sea compatible Como que no es compatible No sé No, no soy capaz Pero bueno Eh En la En la En GameForce En En el Launcher Eh La opción A la derecha Donde ponen los tres puntos suspensivos Eh Tenéis ahí PVP Server Ranking Y bueno Eh Se dan Te dan diez puntos Por cada kill Te dan Dependiendo de Del mapa Y el nivel Te dan Te van dando más puntos Y el día 28 Empezarán Unos santuarios Que dan bastante Yo creo que lo que están haciendo ahora Es un poco perder tiempo Porque Que son pocos puntos lo que se consigue Y Y creo que los puntos de verdad Se van a conseguir cuando Cuando estén los santuarios ¿Vale? Así que creo que ahora Se debería la gente Centrar un poco más en 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 subir nivel Y en conseguir equipo Y Sí, sí, estoy Estoy segundo Pero bueno Estoy segundo Una party De 8 En Gino Y me lié a matarlos Que me dieron hasta pena La verdad Pero Pero bueno Que 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 Ya te digo Que eso no sirve de mucho Y lo importante viene después Y bueno Yo no creo que siga jugando ese servidor Porque Porque no tengo ánimo Para pasar dos meses ahí Dándole sin parar La verdad Bueno Cuidado con los caballos, que los revienta el caballo Cuidado con los caballos, que los explota Salte, salte a viuda Salta ahí Aragorn, hasta los caballos Yo puedo entrar al portal, yo puedo entrar al portal Venga, venga a Warcam, Warcam, Warcam Sí, sí, Penis, puedes Puedes hacer eso, tío No hay límite de kills Falta Irax, faltas Irax En el mapa de al lado ya zoneado Warcam, Warcam, Warcam ¿Y Meleta? Ey, ¿qué pasó, tío? No, no No, no, voy a comprar ahora Todo y vuelvo para allá, tíos ¿Y el en vivo? El en vivo Nos desmontamos y subimos al portal Subimos al portal, subimos al portal, subimos al portal Están acá, están acá, están acá, ya, están acá Coman, 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 con la espada Porque hay en la espada, porque hay en la espada Hay una mano negra, tengan cuidado Separense, separense 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 ¿Tú curas? No tenemos healer, no tenemos healer Pero cómo puede ser que te haya muerto tan rápido Pues sí, tío, pasa lo de siempre Gameforce Hace cosas que desbalancean su propio juego Y luego tú tienes que meter ahí miles de euros o tal Si quieres llevarte la puta espada esa O el puto arma ese del Zodiac Y yo no voy a arriesgar dinero y tiempo Para que pasa un mes A algún GM Corrupto O a algún Personaje que O por un error de Gameforce Ya no voy a decir un corrupción, sino error de Gameforce Cojan, me banen Y pierda todo, ¿sabes? Y encima No tengas a dónde quejarte Porque con Gameforce así O sea, te joden A mí al principio del servidor me variaron la cuenta Al principio de Rubino me variaron la cuenta Por cargar DRs Y tardaron ocho días en darme respuesta ¿Quién me compensa a mí ese mal inicio del servidor? Nadie ¿Tienes fugitivo? Yo sí No, no tiene ¿Y tú? No, no tampoco, vámonos Un pelo de coño, tío A mí si me podéis he hecho un cabrón No puedo meterme En cuanto me subo de la vida un poco voy No puedo decir que aguantes tanto, sigo Porque... ¿Tengo todo subido? No, no sé Milton, tío ¿Qué atuento será? Imagino que sea la armadura de relámpago o tal Pero... Pero eso es la armadura de monstruo Es que... Es que es eso, tío Encima meten un servidor el viernes Cuando saben que el sábado del domingo Ellos no están nunca No hay que llevar giles Que no estén acostumbrados a curar en peleas Porque una cosa es curar en... En PvE Me tiraron solo y me entraron las espadas Pero es que... Es que no hay que... Es que las espadas van a entrar Hagamos lo que hagamos Si, brother No entiendo que... Cual es tu queja en eso O sea, yo dije Sepárense Vos tenés que estar atrás encima Tenías... Te pregunto Tenías el gran bastón de druida ¿No me has dicho? Si Y tenías la túnica de clérigo ¿La túnica de clérigo te la has tirado? No viste que la espada me entró con juez de entrada No pude hacer nada Me tiró el juez y... No, te tiró el juez Si te tiró el juez ¿Y la Foresterling? No, la Foresterling No, la Foresterling Pero llevaba el casco de mercenario Me has dicho, ¿no? Si, pero... En menos de un segundo A mí se me mierda Es porque no estabas acostumbrado a pelear, brother No es que... Es que no... No sé cuál me dices, Milton Pero si es el que tiene un relámpago No es un atuendo Es la armadura de... De monstruo del centro 15 Yo te lo utilí las cosas, ¿cierto? La capa y el caballo Te lo utilí también El otro era un atuendo El otro era un atuendo Que había por Halloween Es una persona que está subiendo recién el healer El que parece como de... Assassin's Creed o algo así Pues... Ese era... Era un atuendo que... Que había... En noviembre ¿Dónde estabas, Buju? Buju... 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 Si se enoja porque estamos haciendo eso Buju... No, no... Lo que pasa es que mi pardante está fallando Que... Buju... Que lo de mi healer anterior Que looteaste... Si, si... Lo tengo... Biggestan... Biggestan... ¿Dónde estás? Así te doy las cosas... ¿Dónde estás? ¿A mí? No, acoso... Ush... Ahora sí, lo siento... Este... No sé qué verga le pasó a mi parlante Que empezó a sonar de la nada... Y a tocar una pinche música... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Una pinche música... No, de verdad... Se empezó a sonar una pinche ranchera... Que en la puta vida había escuchado... Bueno, después te las doy, brother... Lo voy a guardar de nuevo... Porque ya estoy por el... Ya te me pongo en el portal... Ya, después te las doy... Comprá de nuevo las cosas... Y va a ir... ¿Qué cosa? Nada... Eh... ¿Keyber se danqueó? No vamos a danquear... No, vayamos a hacer más el rediclo... No, ha sido ridículo... Ha sido... Ha explotado a Hillary... Y ya está... No hay más... Para mí no es ridículo... Además esa era mi primera ZBZ de Hillary... La has hecho bastante bien... ¿Sí? Con que dure 10 segundos más a la próxima... Me cago en mi puta madre... Es que no uso habilidades... O sea, no uso habilidades... Y bueno, que gente... Algunos... Algunos conocíais este juego... Voy con... Con casco de mercenario... Túnica de clérigo... Pues digo... Bueno... Va a tener opciones de... Vivir por lo menos 10 segundos... Hay 10 segundos... Mira que he parado... A la... A la espada... Cuando la he visto que se ha tirado por él... La he parado... Pero... Pero no uso habilidades... No uso habilidades... Yo lo vi... Yo lo vi como se murió... No tenía las cargas encima... Yo las vi y no tenía cargas encima... Bueno... O sea... Se quejó porque... Se murió nomás... ¿Dónde os veo gente? Ahora... Esperemos para soñar a Rugby... Sí, vamos a esperar... Porque tenemos penalización en Biggestan... Ahora... Estamos vinculados... A ver... A ver... Hemos matado... ¿Te viene? O sea... Estaba yendo para ahí... Lo que pasa es que está súper lejos... Está intentando ir por Rugby... Dice que estás en un grupo allá... Eh... Hemos... Yo os digo que... Hemos looteado bastante... En el otro... En el otro... Pero... No he hecho... No me voy a pagar... Los dos equipos... Los tres equipos que he perdido... Pero bueno... Me subo a la porra... Ni yo a la calda... Pues... Pues Carlos, tío... Es... Voy a apuntearme aquí para explicarte, tío... Es un juego, tío... Que tiene... Eh... Dungeons... Pa... O sea, mira... El... El nivel... Se sube aquí... O sea... Levear... Leveas el equipo que llevas equipado... ¿Sabes? Entonces... Tú, por ejemplo... Si yo ahora mismo llevo... Esta armadura... Pues... Esta armadura va subiendo de nivel... Entonces... Me da bonificación... Cuando use este tipo de armaduras... ¿Sabes? Y me va permitiendo desbloquear... Eh... Cada vez más tier... De... De armaduras... Eh... Entonces... Eso... Levear es rollo dungeons... Pero es un juego muy... Muy de equipo, ¿Sabes? Muy de guild... Y luego... Eh... Que pasa... Que hay un mapa... Que es bastante grande... Que tiene... La zona de abajo... Esta isla de aquí abajo... Que es... La zona... Digamos... De... De la gente que empieza... Que es como la zona safe... Y luego tiene toda esta zona de arriba... Que es zona... Que da mucha más experiencia... Pero es zona PvP... O sea... Tú aquí puedes encontrarte a alguien por ahí... Farmeando... Y matarlo... Y te quedas todo su equipo... O ir a una dungeon... Que haya un equipo dentro... Y entrar tú con tu equipo por detrás... Y... Y matarlos, tío... Entonces... Es así... Pues... Tienes que acostumbrarte a perder el equipo... Como yo ahora... Que me acaban de matar... Y lo perdí... Pero te lo vuelves a comprar... Y... Y ya está... A ver... Eh... Bueno... No... No hay mucho... No hay mucho más... Pero sí que es un juego que... Que es mucho... Mucho equipo... Más preparado para el ZVZ... Venía... Venía una mierda... Gizor... Sí... No tenía nada... Pucho y tenía doble espada... A mí me ha perseguido tres... Te puedes opinar... No... Me refiero... Yo creo que... Yo creo que venían mejor... Porque han venido con una espada tallada... Y había otra espada más... Y las espadas putean muchísimo a los healers... Sí... Pero... Por eso le van a quitar silencio a las espadas... Porque se tiran las espadas al lado de los healers... Y los healers no pueden hacer nada... No sé... Yo te digo porque el tier 8... Que me ha estado pegando... Si eso le suma... Que es un healer inexperto... Le he inspeccionado... Y tenía... 1100 y algo de item power... Y iba a anotar full tier 8... O sea... Y no me estaba haciendo nada... Y el... Y al lado suyo venía un conce de muerte... Y otro tío más por detrás... Y me han tardado en matar... Pues yo no sé... Es más... Se me llega a recargar CD de la poción... Me he metido entre una dungeon... Que me ha recargado casi toda la vida... Ah... Por eso te vi... Te vi... Toda la vida... Yo me acuerdo cuando empecé... No me atreví a ir a la zona... Esa... A la zona negra... Y ya cuando... Llevas un tiempo en el juego... Mmm... No sales de ahí... ¿Sabes? Porque al final haces una dungeon... Y sacas... Sacas un millón... ¿Sabes? Y a lo mejor tu equipo vale... 300.000... Entonces aunque lo pierdas dos veces... No pasa nada... Yo he ido... Y luego al final ya... A hacer... A hacer dungeons... Con equipos que valían mucho nada... Tío... Porque ya... Como que... Si lo perdías... Lo perdías... En la... En la de caballer... No he caído... Pero... Pero date cuenta tío... O sea... Tú mira como está... Esta city... O sea... Y ahí... Hay... Hay... Cuatro ciudades... Hay cinco ciudades... Vale... O seis ciudades... Una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Tú mira si entro por ejemplo aquí... Donde está el almacén... Eh... No le he respondido... ¿Cómo está esto tío? Mira la gente que hay aquí en el almacén tío... Compara esto con la city de... 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 Metting... ¿Sabes? O aquí... Mira... Mira la casa... La casa de subastas... Que pasada tío... O sea... ¿Y otro aquí? ¿Entro aquí tío? Son... Tú mira... La gente que hay en la casa de subastas... De esta ciudad... Que hay... Siete ciudades... ¿Sabes? No, no, no... El dinero no lo pierdes nunca tío... Entonces... No es empezar de cero... Entonces yo aquí entro... Y digo... Quiero unas garras... Pues aquí están... Las garras de tier 4... Valen... Seis mil... Eh... Las garras de tier 5... Valen... 24 mil... De tier 6... Y eso es todo gente que lo vende... Yo tengo aquí mis cosas también vendiendo... Bueno... No tengo nada en esta ciudad... No tengo otra... Pero... Aquí... Tú pones aquí... Y... Y... Y te sale... Automáticamente... Mira... Yo tengo esto en el inventario... ¿Vale? Pero yo aquí vengo... Y me sale esto... Lo que tengo para vender... Le doy a vender... Y inmediatamente me dice... Que la más barata está... En 5 mil... Pero si le doy aquí... Las palabras de un subnormal... Me dice... En cuánto se han vendido las últimas... En las últimas horas... A ver... Y... Y aquí las órdenes que hay de venta... A cuánto están las más baratas... Y las órdenes de que hay de compra... Porque tú puedes poner compra automática... Yo puedo poner por ejemplo... Que si alguien vende... Esto a... A 4 mil... Doscientos... Que me llegue directamente a mí... Sabes tú depositas a ellos 4 mil doscientos... Y en cuanto a alguien venda 4 mil doscientos... Y te ahorras... Pues mil doscientos... Porque mira la más barata está en 5 mil... 500... Pues si alguien ponen 4 mil doscientos... Sabes... Estaban normal... Es... Es... Bueno oye... Esto... En esto le dan mil vueltas a meting... Y en la cantidad de gente tío... Tú mira... Mundo abierto tío... Tú mira la cantidad de gente que hay por aquí... Pero los que entraron... Los que entraron... Los que entraron a mí o mí también... Yo les... Les tienen la misma edad... Y... 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 Lo que pasa... Lo que pasa es que WoW... Es muy misiones tío... Y... Y... Luego que no hay tampoco ningún juego... Que sea... Como este de perder el equipo tío... Que eso le da una emoción tío... Pfff... Pero le da una emoción tío... Es decir... No... No estoy matando por matar... O... O cuando salgo por ahí... Me la juego... ¿Sabes? Hoy... ¿Qué va a ser Carlitos? ¿Se va a ir Carlitos? Que se vaya tío... Si se quiere ir... Él me dijo que sus amigos van independientes... Si se quiere ir... Que se vaya... Yo no... Pongo una pistola a nadie... Para que se quede... Creo que no voy a permitir gente que insulta... No lo que es... ¿Saltamos a... A Ruscliff o qué? Salta... Yo todavía tengo sed... Me faltan 30 segundos... ¿A cuál vamos ahora tíos? A Ruscliff... A Ruscliff... A Ruscliff... Vale... Si... ¿Dónde ves me voy a montar la red entonces? ¿De cara a la grana? No... Apagamos la de Warcam... Tu última... Puede ser... Puede ser que sea... El juego... O... O que tengo un montón de mierda abiertas... Puede ser... A lo mejor también no tengo mucha calidad para este juego... O no lo sé... No, no falta... Voy a ir a perder el equipo otra vez... Y si no lo hacemos lo que hicimos el otro día... Los... Así... Ah, pero los equipamos para pelear o para gankear... Así veis como... Como va el tema... Para gankear... Pero voy a perder todo el equipo... Y me he descolocado... Pero claro... Esta gente que va conmigo es tier 8... Yo voy con el equipo tier 4 y tier 6... Tengo que practicar un poco... Si no lo voy a perder con los 8... Espera... Estoy un poco manco... Bien... Yo tengo que demandar ya... Si me vas a hacer una foto... Pero que pasa con eso... No la entendí por eso... Ah... Lo que había mejorado... Lo que había hecho... Ah... Si me planteara fue... No entendía que estaba pasando... Pues prácticamente... Deberíamos campear el Warcane... Y... No es más... No... La red... O sea... Agarramos a todo lo que pasa... Y de paso... Estamos Buyu, Timeleta, Irax y Polla gorda. Vamos a montar la red y le vamos a explicar... Timeleta, tú no tienes ni idea, ¿no? Nunca has venido para esto, ¿no? No, no. Eh, yo quiero ir. Timeleta, ¿me escuchas? Sí. Sí, sí, sí. Dime. Vale, mira. Te comento cómo hacemos nosotros esto. La red, a lo que nosotros llamamos la red, es una línea de personas, ¿vale? Que vamos a colocarnos entre este punto del mapa, ¿vale? Que es justo la esquinita del lago ese. Sí. Y este punto, ¿vale? Colocamos una línea de personas, nos vamos estirando un poquillo, ¿vale? Para cubrir el máximo de terreno posible. Sin matar a los bichos del mapa, no los matamos. Intentamos colocarnos arriba, abajo de ellos y demás, porque ellos nos van a ayudar a gankear, ¿vale? Si pasa un tío con la montura, ¿sabes que la velocidad? ¿Acaban de pingue ahí algo? Sí, venga, estoy probando el espacio. Pues avisa antes, decir, voy a probar un momento. Sí, tío, se llama Pollo Moro. Contacto para la red, para la red, para la red. Vale, bajamos, 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 basculamos hacia abajo, basculamos hacia abajo, 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 abajo. Tenemos contacto de algún tipo. Bájate, dime letra. ¿Nada? No lo veo. Pues no sé por dónde ha tirado, tío. Monta. Yo no lo veo. ¿Habrá tirado para la izquierda? Vale, lo que te estaba diciendo. Se trata de hacer una línea recta, lo más posible, entre ese punto y el lago, ¿vale? Una persona se va a poner en el portal, otra persona se va a poner en el zone de abajo, y según nos calé desde arriba o desde abajo, nosotros tenemos que bascular la línea que tenemos hecha, si caléan desde abajo, tenemos que bascular hacia arriba. ¿Para qué? Para cuando llegue la persona esa a nosotros. Estar bajados, ¿no? No, es que nosotros tenemos que estar bajados ya de base, para que cuando llegue hacia nosotros no tenga la pompa de protección que le da al cruz a los zones. Ah, vale. Y podemos pegar ya. Entonces, si caléan desde arriba, basculamos hacia abajo, y nos preparamos, y si caléan desde abajo, nos basculamos en revés, hacia arriba. Vale, o sea, yo ahora que estoy aquí, bajo, pero pegado a la izquierda, ¿no? Para que no se escape por aquí. Tengo una salamandra de Risky. Exactamente. ¿Dónde? Esta irá a su granja, irá a su granja. Pasamos. Vale, pero entonces no desmontamos la red. Pingueame, mira, si le das a la P en el teclado, vas a pinguear tu posición en el mapa. Y eso es lo que utilizamos nosotros para... Sí, tío, pero... Pero aquí... Cuando te pasa algún tío al lado... Aquí te digo que está la gente a full, tío. Una montura determinada, va con un equipo, son dos, son tres... Por ejemplo, te voy a decir cómo pinguearía yo, ¿vale? Yo estoy aquí en el mapa, no sé. Aquí reclutan a full. Sí. Vale. Si yo caleara, haría lo siguiente, ¿vale? Esto es ficticio totalmente. Los tengo en mi pixel, ¿vale? Voy detrás suya. Va en garra presta, ¿vale? Va por aquí. Creo que va hacia el Warcam, ¿vale? Creo que va hacia el Warcam. Cambia la dirección. Va hacia el zone, va hacia el zone. Lo tengo en mi pixel, ¿vale? Sí. Tú te estás entrando perfectamente donde está yendo el tío, con qué está yendo, por qué... ¿Qué botón era, tío? ¿Paro o no? Sí, sí, para, 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 para. Subí, subí, subí a las helgas y todas las helgas... Perdón, dime, tío. ¿Qué botón era para pinguear, tío? La P del clavo. Lo que pasa es que la P yo te digo que te la pongas... Yo tengo, por ejemplo, la Z, que está más cerca de las teclas que se suelen usar la farada. Está aquí, está aquí conmigo, bajao. ¿Es uno o dos? Está pegando. Sí, está sobrecargado. Pues, Juan, estoy top dos, pero no le voy a dar a Castel, tío. No me apetece, tío. No tengo ganas de estar todo el día ahí en ese servidor, tío. Va a ser muy duro, tío. No voy a servirte. La P de la P para arriba. Norte, norte. ¿Cómo corre, tío? No pierdo. Lleva lo de la lanza, lo he dicho. Ese tío no se puede meter en el gate. Lo fío. Lo adelanto. Hijo de por arriba. Lo adelanto por arriba. Lo he pillado, creo. Tiene adelantado. Ahí va a coger otra vez el sprint. No me hago nada, me voy a montar. Ese tío es one-shooter, creo. Es robacofre. Se ha montado. Se lo ha metido en la granja, pero no es suya, ¿eh? Lo agarro. Tiene veneno, tiene veneno. Lo agarro, lo agarro. Sí. ¿Para dónde lo estás haciendo? Está aquí, lo tengo en el pixel mío. Lo consigo, tiene caballo tier 4. Quiere ir al portal, va al portal de cabeza. Tiene el punto que está allí frenado. Poker, 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 poker. Va detrás mía, ¿eh, poker? Aquí detrás. ¿Abajo? Ay, va por la izquierda. Derecho. No lo marqué. Baja para el sureste. Sí, va. ¿No? ¿No sé, ahí tiene otro tato? Sí, 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 está aquí. Va por la portal, está. Está para la izquierda, izquierda, izquierda. Estoy full izquierda, está. No, sí. Lo tengo en el pixel, lo tengo en el pixel. Ah, no sé. ¿Tiene fugitivo, no? ¿En general no te ha pegado? No tiene pompa, no tiene pompa, no tiene pompa, no tiene pompa. Sí, tiene fugitivo, minuto y medio. Debajo. Eso pillo. Le tiro veneno, le tiro veneno, le tiro veneno. Vale, está aquí, señores, para que tengáis una opción. Yo no me voy a ganar. Lo tengo, lo tengo, ya está. Lo tengo. Lo tengo, ya está, ya está. Lo tengo. Cuidado que os va a meter el torbellino. Casco el caballero. Quien tenga el casco el caballero, casco el caballero. Lo silencio. Este, ya ha entrado en batalla o no. Ahora sé, ahora sé que se hizo con la capa, se hizo. Aquí, aquí, aquí. Abajo, abajo, abajo. Este tío es un animal. Le tiro veneno. La lanza le va a correr mucho, tío. Y si está vestido, pero no va a cofres, bueno, el retardado. Murió, ¿no? Se sobrevivió todo, casi. Bueno, pues, como veis, este es el loot del tío que acaban de matar, ¿vale? Que acabamos de matar. Yo hice poco, pero bueno, lo hago hice. El otro no tiene nada que ver. Estoy pendiendo para probar, estoy pendiendo para probar. No tiene nada que ver, pero lo puedo hacer también este. No me importa. Como tú veas, si tienes carga, yo lo hago. Pero yo te lo digo porque estoy entregando. Tengo que terminar uno de allí y lo voy a entregar. Si quieres, yo también lo puedo hacer y tengo el Warcam vacío. Bueno, y de paso voy a pasar al Plata-Busos. Vale, una cosa. No sé decirte si vale para algo o no, Juan, pero no lo voy a dar. Que ya bastante tengo con Rubín, un tío, y estoy empezando a pensar cosas para organizar con el gremio y tal. Y bueno, por ahora, quedamos en eso, tío. Yo sí, yo ahora tengo bastante plata. Ok, bueno, pues te lo doy. Ey, Miguel, ¿qué tal, tío? Sí, ahora me fijo en el chavo de Brata. Vale, señores, nos colocamos la red otra vez, nos bajamos. Los que no tengáis comida a comer, como yo, por ejemplo, no tengo comida. Strimeleta, aquí hay que venir con comidas de... Están pingando en el... Hay que venir con comidas de SD. Contacto, garra presta a la red. Garra presta a la red. No, bajamos, bajamos. Y no te sobrecargues, Strimeleta. No te sobrecargues, exactamente. Y venenos de tier 4. Intentad no agregar a los bichos. Y esos bichos son imposibles, a ver. No hay nadie acá, no bajó a nadie, eh. No, no, ya, se fue por otro lado. Es que estaba muteado y no me di cuenta, pero... Pero, señores, ¿cómo es mutear? Yo me hace gracia cuando una persona dice, hostia, me he muteado sin querer. Un día, otro día, otra semana, otra... Venga, Juan, tío. Hasta el próximo día, tío. Ya, pues se la quite. Y se ponga la actuación por... No, porque a veces que no... ¿Qué pasó? Calma. Sí, viuda, este... O que se la ponga en el menos, o en el más, o en el... ¿Estás viuda? Sí, sí, ni más. Vente, parceiro, que te tengo plata para pagarte y así me cubres un momento y voy por psico para pagarte. Pasa que el juego este no te avisa cuando estás muteado. O sea, el juego este, el disco, el cable, el TS... Lo que no es normal es que te coloques en una posición de caleo y pueda ocurrirte que te mutees y estés caleando sin hablar. Seiko, pinkeame, ¿dónde estás? Aquí. Voy. Ah, bueno, como te decía, Meleta, no necesitas sobrecargarte y tampoco matar los bichos del mapa. Esto que... Es del gankeíto que hicimos el otro día. Ah, bueno. Pues sí, no, no me di cuenta de que para esto no me hacía falta sobrecargarme, pero bueno, va. O sea, te sobrecarga cuando ves que... O sea, si vos tenés una IP de mierda, no pasa nada. Pero mientras... Si ves que se está pudriendo la cosa, te tiras... Apretar el botón de sobrecarga y te sobrecargas. Aunque ganás. Pero tenés un porcentaje de pornet porque estamos con Ropa de la Cámara. Estamos con... Yo estaba en el set y nada, puto. ¿Vos seguís streamerando, Meleta? Sí, sí, estamos en directo. ¿Por qué no...? ¿Estoy buscando en Twitch y no estás? No, no, estoy en YouTube, tío. Me está pegando. Ok, me subo. ¿Un hacha? Sí, un hacha. ¿Estás desmontado, Sean Bageno? ¿Cierto? Sí, sí, sí. ¿Qué tío eres? Me está pegando. Yo qué sé, tío. Sí, seguro, cabrón. Sí. Sí, está más currado en todos los aspectos, tío. ¿Cómo va? Es una tera de igual, pero bueno. Sobresaliente va a ser ahora... Las costillas, ¿eh? Uy, quito, te está poniendo finito, finoli. Hola, Clutch. ¿Cómo andas? ¿Todo bien, bro? ¿Andas solo, zona negra? Ya te marque, no te preocupe, bro. Sí, sí, sí. Gira todo lo que vos quieras. Hace muy bien. Ah, sobrevío todo, ¿eh? ¿Cuál era el bastón que me habías dado vos? Contacto de Risky, party entera, por la red. Cuatro de Risky. Uf. Nos bajamos, ¿eh? Bueno, han llegado el portal, está el portal. Hay un rezagado. Vale, abrilo, abrilo, a ver si se queda algún rezagado. El teclado, Lucho. El teclado, Lucho. No hay nadie detrás. ¿Cómo puede ser que justo abramos las reyes y nos pase una parte entera? Ya, a ver. Se llama Ley de Murphy. Este juego es el Albion Online, tío. Es un juego que era de pago hasta hace un tiempo. Y cuando lo pusieron free to play, ganó muchísimos players. ¿A dónde terminas? Y la verdad que está... Estoy en... Contacto, contacto, garra presta de portal. Ahí la de praising. ¿Por qué hay ping arriba y abajo? ¿Qué pasa? Porque hay aiguila praising abajo y arriba y no sé qué hay. Olvidado del águila que nos va a poder matar. Ahí va el guardan seguramente. Arriba, que es lo que hemos dicho, Baira. Garra presta de praising. Garra presta de fermento armata. Vale, bajamos un poco. Bajamos hacia abajo. Me encanta como Busho sigue pingueando y nadie está dando vuelo a su ping. Me encanta. Es que no presta atención a lo que está pasando. Uyuu sigue al zone y mira a ver si entra más gente con el águila. Porque el águila solo de nosotros nos importa un carajo. No, no. Yo estoy caleando un garra presta, no un águila. Pero sigue a mi madre del mismo gremio, bro. Nada. Irax. ¿A dónde han tirado, tío? No, está aquí. Está un garra presta solo en el portal. No tienen burbucos. Estoy haciendo dos garra presta más del zone de praising. ¿Pero están subiendo hacia arriba? No, no están bajando. Por el camino. Van por el camino. Van por acá. Aquí hay alguien, ¿eh? No, entonces no, dejenlos. Están shiriendo para otro lado. Dejarlos. Eh... Irax. Irax. ¿Qué tienen en el portal? Eh... Está el garra presta en el portal sin burbucos. Va bajando, va bajando, va bajando. ¿Tiene pompa? No. Lo sé. Ya se le fue. Está aquí. Lo tengo en mi pixel. Lo agarran, lo agarran. No, no, no. Eh, bueno. Justamente bajó un zorro. A ver... Buju, te voy a explicar una cosa porque siempre calías arriba de las personas. Cuando están cayendo arriba... Y vos decís un águila de batalla. Nosotros el águila de batalla no nos interesa porque no nos vamos a bajar si no tenemos doble espada o no tenemos más gente. Y si ahí viene un águila de batalla, hay más gente atrás. Tú se caete en el zone. El águila de batalla no nos puede hacer nada. Está bajando a Red. Bueno, Red o Warcam, no sé. Iba por aquí. Iba... Bájate a Ia. Bájate a Ia. Bájate a Ia. Bíxen, bíxen, bíxen. Le dejo que le pegue el mago, le sigo una bola. Bíxen, 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 bíxen. Se te queda venir recto, perdón. Ah, está. Se metió, se le... Ah, no. No, no, falta para ir. Se te queda venir recto, pero... Este viene de ZBZ, ¿eh? Ojo. Bueno, bueno, viene de ZBZ bien pobre, pero viene de ZBZ. Ah, un largo. A la exposición. ¿Vos te quedas acá, Víctor? No, 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 bueno. Bueno. Quedate, quedate ahí, quedate ahí. ¿Quién ha muerto ahí? Ah, no. ¿Ahí ha hecho un pío? Ah, no, fui yo. Eh, vos, el bastón... ¿Qué lucha? El bastón de fuego incontrolado desde el iniciado, ¿es bueno? No. Y si te lo veo usar, te quedo acá. Bueno. Ya estás avisado. Ya, pues voy a entrar el caballo de P.K.Kidder. ¿Te ayudó alguien en el campo? Ah, no. Baja hacia abajo, para red, sureste. Baja, 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 baja hacia abajo, baja hacia abajo. No, no, mentira, regresa, regresa, regresa. Sí, quiere que te muevas, a ver, quiere saber qué te ha pasado. Vale, a mí sí, cuando le queda de popa. No, 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 se ha metido, se ha metido. Vale, avísadme. Tien... Soy agresivo porque es un bastón de mierda. Ito, no, déjame que me voy a ayudar a la Hellgate. Un tiempo más bajo que he has. Un tiempo más bajo que he has. Para abajo va un garrapesta y un caballo a la red. Uno por sureste, uno por sureste. Baja hacia abajo. Y me está abajo un poquito más. Contacto, contacto, contacto. Aquí no se va para arriba. Se va para arriba. Se ha ido, se ha ido. Ese está ya en el portal. Ajá. No lo vaya a coger. Los de Merck se están empezando a llegar para zoomar. ¿Opa? Busquenlos. Chiquitos, ¿qué te pasó ahí que estás...? ¿Qué? No sé, ¿te estás yendo a un lado? Dejas los lugares abiertos y todo eso. Tengo gente de Merck acá en garrapestas en el Warcam. Sí, están dejando cosas. No lo dejé cerrado. Este se llama Koala Takken. Pero dijiste gente. O sea, hay más. Sí, sí. O sea, vi tres marcos, pero solo estoy viendo el nombre de uno. En el Warcam no hay nadie. No, suban, suban al sureste. Suban al Warcam no hay nadie. Ahí murió en el camino, ¿eh? Ah, no, espero que... No, no, esa es nuestra. No, tranquilo. No, no, no. Tengo aquí, Independent Corp. Aquí le acabo de pegar un mago, un meko. Va en garraprestas, no creo que le podamos pillar. Pero bueno, vamos a intentarlo. ¿Tú vas al Sonic, hizo? No. Ya lo vas aquí. Vale. No sé yo ahí. Fíjense si hay un mago más adelante y que le pegue el mago. Voy a intentar... Hostia, voy a dar. Tiene un sprint que no le metí. Uy, este healer encima. Opa, party cerca. Lo hemos echado para arriba, ¿eh? Están pegando los bichos. Ten cuidado, bichos. Entra, 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 entra. ¡Uy, un mamut! ¿Qué haces de mamut acá? Lo he trincao, lo he trincao. Lo engacho para atrás, lo engacho para atrás, lo engacho para atrás y stun atrás. Matarlo, por Dios. No, no me lo creo. Está limpia uno para el Sterling. Che, ¿vamos a decir qué onda? So close. Hay otro de Independient Forbes que iba también para abajo. No sé si va a Wartham o a ayudar a su hijo. Pequiler, pequiler aquí, caballo. Se va a subir, se va a subir. Ese es amigo suyo, ¿eh? Ese es amigo del mago. Me sube la porra. Tío, tío, ¿en serio, colega? ¿No le han entrado nada? Pase, pase, chico. Pase, que empezó a correr. Le pasé a correr, se le va a ir la pompa, se le va a ir la pompa. Está en zone, se subió. Píllalo, 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 píllalo con la cara. Sí, ahí. ¿Le tiré veneno? Sí, pero... No, y bueno. Me pearon los bichos, no puede ser nada. Me trabó de todo. Señores, van para ese... Van... Van para el zone 4 o 5, tío, de F. George, ese. Sí, pero son amigos de Freising. Ese mago de guerra se va a meter... En la pelea, si no ponemos... Aquí ya hay mucha gente, ¿eh? Yo me iría a la red tranquilamente. Pégale por el mamut, así zonea. Puto. Tengo que regresar ahí el internet. No le hago nada de daño. Bye, chill. Estoy chill, acá con mi mamut. ¿Y cómo se tira un mamut de esos, tío? Siguiendo por tres mapas. Vamos a un carro de Freising para abajo. Sureste. Van dos. Ah, no. Aquello, tengo uno de Merchant caballo. Va hacia red. Mentira, es tan importante. Decidle alianzaito, si no, no hay chance. No me... No me gusta tocar el aire. Sí, no sé ni dónde está... ¿Qué está posando, la verdad? No me gusta tocar. Me gusta que te esfuerces por calear, pero... No te esfuerces más. Aquí tengo un tazón. Pequiler, pequiler, pequiler. Aquí. Es el zone. Tiene camino, tiene camino. Sí, sí, sí. Va al zone, lo tengo en mi pixel justo. Ay, subió la concha de tomar. Subió, subió. Está subiendo, pero va a pasar el tazón. Arriba, arriba. El mamut va a pegar cada vez que hagáis algo. Contestad. En el zone no nos podemos poner, porque el mamut nos lanza. ¿Ana qué? Ah, vete para la viuda. Contestad, garropecho de mer. Vamos a la red normal con él. Sí. No ha dicho que está pescando, o sea, que lo que están pescando son independientes del Ranger con, así que... Justo, se nos ha pasado, ¿no? Sí, sí, pero dice que van a venir más, que van a estar viniendo de uno en uno hasta que se cuelen todos los que se tienen que colar. Pero es que hay pelea de qué, si no, chumbo, que no hay. Le habrán atacado ellos algún territorio allí suyo. Ellos tienen ahí un montón de territorio ahí dentro. Sí, pero... Pero no veo los ataques, tío. No veo... Yo como que lo veo, ¿eh? Si él dice que van a bajar más, monta las redes. Me van a pegar en portal. Me van a pegar en portal. Alguien puede subir. Sí, en cuanto te pegue, vamos. Baja. O sea, un tío... No, un garra presta está desmontando y desmontando al lado... Intenta que lean más lento. Habla más lento. Un garra presta al lado mío se está desmontando y desmontando. Que no os vean. Vale, ¿tiene pompa? No, no tiene. Vale. Deja que... Dime si está a tu derecha. Estoy justo en la zona donde... ¿Cale es cuando bozoneas? Reporta. No, no es de merch. Hay otros dos tipos de merch aquí. Ayuda, pero para que llegue Gator. Por eso no estábamos todos esperando atrás. Ahí está la de merch. Ahí está la de merch. Ayuda, entra en esa garra presta. No, no, Trix, pero... Desde que era ayuda, como dijeron, que ayuda es que era así. Uchi, sigamos, sigamos a lo retrasado. Sí, sí, tiró veneno, tiró veneno. Posh, es tuyo. Otro veneno más. Se va a querer ir al portal, creo. Tapamos el norte, ¿no se recuerda? Sí, le tiré otro veneno. Al norte, al norte del portal. Norte, norte, está que traer. Poco que lo tiene. Tiene un hablado. Tiene un hablado. Sí, la habló da igual todavía. Lo desmonté, está desmontado. Está yendo para el northwest. Northwest, northwest. No lo veo más, estoy desmontado yo. No, tiró bota, tiró doble dash, tiró todo. Va, va a zonear. Está arriba, está arriba, sigue arriba, sigue arriba, sigue arriba, sigue arriba. Va a zonear para... Recién soñó, recién soñó. No, no, todavía no soñó, todavía no soñó, todavía no soñó. Está acá. ¿Ahí soñó? Ahora se monta. La rucha cerca ahora eso, ¿no? No te preocupes. Va a volver, va a volver. Quiere volver, quiere volver. ¿Por qué soñan todos? No lo entiendo yo, ¿por qué viene atrás como de fuera? Porque viene una blue. No, esa blue es de spraising, no tiene nada que ver con nosotros. Ojalá fuera de Messi. Uf, uf, viene. Cuidado. Se metió al portal. ¿Seis tonto de Fejord? Los que van a atacar aquí. ¿Qué es Jorge Price? No, aquí va a atacar Mel solo. ¿Han bajado aquí? Cuidado en el portal que ahí se... Me pegó, me pegó un conces de muerte. Me van a bajar. Sí, estos son los mismos que han estado peleando con otros en Biggestan. Tengo la... Tienes objetivos, ya es un conces de muerte. Nadie. Sí. Pero le van a matar a Aira. Venga. Nos bajamos y le partimos lo de él. Sí, son tres, son tres. Yo estoy bajado, ya estamos peleando. A ver, bajo la tallada. Tengo una tallada en el portal, ¿eh? Hay una... Está pegando, viuda. Dale cañi. Conces de muerte también, estoy muy muerto, ¿eh? Vale, detenido, detenido. Están en misión aquí. ¿Qué conces de muerte? Tengo tres en este punto en la caña. Qué bonito, qué bonitos son las áreas aquí. Vale, vale. ¿Lo pillo? No tiré habilidades, Bush. No tiré habilidades. Aquí, atrás. Uy, le arrastre el... Uy, le pasaste el resbalo. Vale. ¿Dónde está el otro? ¿Se ha muerto? No, está allí, está allí. A la izquierda, vuestra. Madre mía. ¿Qué monta, ¿sabias? ¿Sortamos cosas? Sí, ¿sortamos cosas y hablamos? ¿Sortamos cosas y hablamos? ¿Se ha ido a un case y lo dejo? El objetivo es soltar las cosas. No comentar la jugada. Vamos a soltar las cosas, concentramos. ¡Uf! Monta, monta, monta. Viene un huevo, monta. ¿Por dónde viene un huevo? Yo no veo ningún ping. No lo es. Tampoco viene un huevo. Sí. Bueno, no, no, no. Es que no puedo pegar, pero me están preventando. Vale, pues bajamos al huarca, sortamos las cosas y nos ponemos un pelota y va a la danza. Y van con el Mammoth, ¿eh? Por cierto. A eso. Y, Thor, te paso las cosas en luz, ¿vale? No, no me las paso, guárdalas. No te paso lasencias. Gracias.